La llegada de Laura a nuestra vida significó una experiencia nueva, con ella aprendimos a ser papás, nos dimos cuenta y nos sorprendimos del regalo que Dios y la vida nos estaba dando. Recuerdo que cuando naciste fue una gran alegría y sorpresa porque fuiste un niño, ya que creíamos que ibas a ser otra niña, y pues fuiste un lindo niño, sano y hermoso. Laura, desde pequeñita, fue una niña muy sociable, muy platicadora, tenía muchas amigas, fue muy estudiosa, dedicada, perfeccionista, las cosas tenían que ser perfectas, y así le gustaba andar, ella bien vestidita, arregladita. Aprendió también a cuidar a sus hermanitos y es muy cariñosa, siempre me busca cuando llega de cualquier lugar y le gusta platicarme todo lo que le pasa. Leon Arturo, antes que nada ha sido un ser muy sensible, un gran amigo, un buen confidente y un ser muy, muy amado. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Arturo se ha sabido ganar no solo el cariño de Laura, sino también el de toda la familia. Maravilloso se me hace, mi hijo, que a partir de hoy vivirás una nueva etapa con un lipso. Les deseamos que sean muy felices Recuerden que el matrimonio es de tres Ellos dos y Dios siempre con ellos Les deseo lo más sencillo y lo más complejo Les deseo que sean felices ¿Cómo? No hay vaciones para ellos, como ustedes quieren Que este amor que existe entre ustedes Crezca día a día, pues queremos mucho Nos queremos muchísimo Que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! Dos jóvenes que han madurado en la cultura del esfuerzo Y que ahora se unen en un destino Están preparados para dar fruto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!